sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada combos en god of war el capítulo de hoy lo hago porque nuestro amigo camilo mardones nos dejó una excelente idea en los comentarios del tutorial sobre los cancelamientos rúnicos del hacha leviatán donde me preguntó si podría hacer un vídeo sobre combinaciones con el hacha y el escudo para todas aquellas personas que aún no han llegado hasta las espadas del caos así que he creado para ustedes mi querida familia espartana tres combinaciones con el hacha leviatán y el escudo y lo mejor es que cada una de estas combinaciones se adapta a las habilidades de cada uno de ustedes ya que hoy les traigo una combinación para los que recién están comenzando a mejorar una para los que ya están mejorando y también una para los que ya han mejorado y por cierto lo que hice para descubrir qué combinaciones se podrían llevar a cabo antes de llegar hasta las espadas del caos fue empezar el juego nuevamente y llegar hasta ese punto de la historia donde estamos a punto de ir a buscar las espadas del caos y por esa razón me demoré un poco más de lo planeado en hacer este vídeo pero bueno basta de tanto bla bla y empecemos de una vez con este tutorial los movimientos que necesitaremos para llevar a cabo todas las combinaciones son los siguientes primero nombraré los ataques cuerpo a cuerpo que vamos a necesitar y luego de eso les diré los ataques de hacha que serán necesarios para hacer estos combos ataques cuerpo a cuerpo 1 todos los niveles del puño ágil 2 carga de hombro 3 furia del guardián ataques a distancia y combate cercano del hacha leviatán 1 torbellino de regreso 2 torbellino 3 furia torbellino 4 tormenta evasiva y los ataques rúnicos ligeros y pesados que necesitaremos son los siguientes 1 junki de ivaldi 2 río de cuchillas 3 toque de gel y también necesitaremos la invocación de los lobos de atreus bueno ahora que ya sabemos que vamos a necesitar para llevar a cabo cada una de las combinaciones que aprenderemos hoy podemos empezar pero antes de eso me gustaría darles algunos consejos que los ayudarán al momento de practicar el primer consejo es ser pacientes y aprender a respetar los tiempos de cada animación de los ataques de gratos si nos desesperamos y apresuramos las combinaciones no funcionarán el segundo consejo es no subestimar nuestro avance sé que a muchos de ustedes les gustaría aprender a jugar rápida y frenéticamente ahora mismo pero para llegar a eso se requiere mucha práctica y paciencia y para lograr eso tenemos que empezar pequeño y después pasar a desafíos más grandes el tercer consejo es desafiar los límites de su propia imaginación los combos que les enseñaré hoy son sólo una introducción y si ustedes tienen la sensación que son capaces de mejorar y potenciar las combinaciones de este tutorial no tengan miedo a intentar combinaciones nuevas al fin y al cabo god of war es un juego y la idea de cada videojuego es disfrutarlo al momento de jugar una vez dicho esto pasemos a la primera combinación 1 descontrol de atreus lo que haré para enseñarles cada una de las combinaciones de este tutorial será desglosar cada combinación e ir mostrándoles la secuencia de botones de cada ataque que conforma cada combinación les digo esto ya que por lo general les muestra la secuencia de botones completa en el borde superior de la pantalla pero en este caso vamos a tener que desglosar cada combo sino la secuencia de botones de cada combinación sería eterna ahora que ya saben esto podemos pasar a desglosar la primera combinación como están viendo en pantalla ahora mismo el primer ataque de esta combinación es la carga de hombro y para llevar a cabo este ataque debemos pulsar r2 con las manos vacías mientras corremos entonces el primer paso de esta combinación es pulsar r2 mientras corremos hacia el enemigo con las manos vacías ahora que tenemos las manos vacías y que el enemigo ha retrocedido varios pasos a causa de la carga de hombro es momento de llamar al hacha leviatán pero no la llamaremos con triángulo la llamaremos con el 2 y r1 provocando así el ataque llamado torbellino de regreso entonces el segundo paso de esta combinación es pulsar l2 y r1 después de impactar al enemigo con el escudo ahora que hemos provocado el ataque torbellino de regreso debemos continuar la secuencia con el ataque torbellino este ataque lo llevamos a cabo pulsando x y r1 mientras mantenemos el análogo izquierdo apuntando hacia adelante ahora es momento de finiquitar esta combinación y esto lo hacemos activando el ataque rúnico pesado junkie de ivaldi y esto lo hacemos pulsando l1 más r2 al mismo tiempo y listo ya han aprendido a la combinación más simple de este vídeo ahora es momento de pasar a la siguiente combinación 2 caída de asgard esta combinación empieza igual que la primera combinación o sea debemos correr hacia el enemigo con las manos vacías y pulsar r2 para hacer la carga de hombro el segundo paso es llamar al hacha leviatán nuevamente con el e2 y r1 para ocasionar el ataque torbellino de regreso pero los pasos que vienen después de los dos primeros movimientos son los que llevan a esta combinación a otro nivel de dificultad después de llamar al hacha con el e2 y r1 para ocasionar el ataque torbellino de regreso debemos pulsar r1 nuevamente después de los dos primeros hachazos del ataque torbellino de regreso esto provocará que kratos de dos giros más con el hacha y lo que viene después de estos dos giros es lo que nos interesa para llevar esta combinación al siguiente nivel apenas kratos deje de girar veremos que adoptará una postura de combate distinta cuando kratos adopte esta nueva postura seremos capaces de llevar a cabo el ataque furia de torbellino el cual levantará al enemigo del suelo dejándolo así en el aire e indefenso contra nuestros ataques y para realizar este ataque debemos pulsar r2 sólo una vez apenas kratos esté en esta nueva postura de combate eso sí es importante que no pulsemos ni movamos ningún botón del joystick antes de que kratos adopte esta postura especial si pulsamos cualquier botón o movemos los análogos antes de que kratos adopte esta postura especial kratos no adoptará esta postura y no podremos continuar con el combo ahora viene el siguiente movimiento donde debemos hacer el ataque torbellino apenas el hacha esté nuevamente en contacto con kratos después de haber utilizado el ataque furia de torbellino para llevar a cabo el ataque torbellino debemos pulsar x y r1 mientras mantenemos el análogo izquierdo apuntando hacia adelante después de haber utilizado el ataque torbellino debemos pasar al siguiente ataque el cual será el ataque rúnico ligero y para activar este ataque solo debemos pulsar l1 más r1 al mismo tiempo y justo después del toque de gel debemos activar el ataque rúnico pesado río de cuchillas el cual es el golpe final de esta combinación y para activarlo solo debemos pulsar l1 más r2 al mismo tiempo y listo ahora han aprendido a la combinación de dificultad media de este tutorial ahora es momento de pasar a dominar la combinación más compleja de este vídeo pero antes de pasar a la última combinación estaría muy agradecido si pudieras apoyar este vídeo con un buen like y un buen comentario haciendo eso ustedes están ayudándome y apoyando a mi canal ya que youtube le gusta cuando la comunidad de un canal interactúa y apoya lo que produce su creador de contenido así que muchas gracias a todos ustedes que me han apoyado hasta este momento de hecho esta familia ya cuenta con más de 2000 espartanos en youtube y todo eso ha sido gracias a ustedes muchachos así que muchas gracias por todo su apoyo bueno ahora es momento de pasar a la última combinación así que prepárense 3 furia de farbauti esta combinación empieza igual que las dos combinaciones anteriores o sea debemos correr hacia el enemigo con las manos vacías y pulsar r2 para ocasionar la carga de hombro el segundo paso es llamar al hacha nuevamente con el 2 y r1 para ocasionar el torbellino de regreso el tercer paso es pulsar r1 después de los dos primeros hachazos del ataque torbellino de regreso provocando así que kratos de dos giros más con el hacha el cuarto paso es pulsar r2 sólo una vez para llevar a cabo la furia torbellino apenas kratos adopte la postura especial de combate la cual aparece después de los dos últimos giros del torbellino de regreso y después de la furia torbellino debemos pasar al quinto paso donde debemos realizar el ataque tormenta evasiva para llevar a cabo el ataque tormenta evasiva debemos pulsar x y r1 mientras mantenemos el análogo izquierdo apuntando hacia atrás una vez que ya hayamos llevado a cabo la tormenta evasiva el hacha volverá a las manos de kratos y ahora viene el sexto paso que es cuando debemos lanzar el hacha hacia nuestro adversario y esto lo logramos apuntando con el botón l2 y r1 y apenas hayamos lanzado el hacha viene el séptimo paso donde debemos llevar a cabo el nivel 2 del puño ágil lo que provocará que el hacha vuelva hacia kratos al momento de pegar el segundo puñetazo y ahora es cuando necesito que presten mucha atención a la animación que hará kratos cuando llevemos a cabo el nivel 2 del puño ágil veremos que al final del segundo puñetazo kratos adoptará una nueva postura y que desplegará el escudo y esta posición es la que nos permitirá pasar al siguiente paso de esta combinación eso sí al igual que con la postura de la furia torbellino es importante que no pulsemos ni movamos ningún botón del joystick antes de que kratos adopte esta postura especial si pulsamos cualquier botón o movemos los análogos antes de que kratos adopte esta postura especial kratos no adoptará esta postura y no podremos continuar con el combo bueno ahora que ya sabemos qué es lo que debemos evitar podemos continuar con el resto de la combinación entonces quedamos en que después de que kratos lance el hacha debemos llevar a cabo el nivel 2 del puño ágil y esperar hasta que kratos adopte la postura especial y ahora es cuando debemos pasar al octavo paso el siguiente paso es ejecutar el ataque llamado furia del guardián el cual es un ataque que se divide en dos partes en la primera parte de este ataque podremos observar que kratos hará un salto con el escudo y en la segunda parte de este ataque veremos que kratos golpeará el suelo con su escudo para llevar a cabo la primera parte de este ataque debemos pulsar sólo una vez el botón r2 apenas kratos adopte la postura especial que hace después de llevar a cabo el nivel 2 del puño ágil y para llevar a cabo la segunda parte de este ataque debemos pulsar sólo una vez r1 apenas kratos vuelva a estar en contacto con el suelo lo que provocará que kratos golpea el suelo con el escudo y ahora viene el noveno paso de esta combinación ahora que kratos ya golpeado el suelo con su escudo después de dar ese salto con r2 debemos activar el ataque rúnico ligero toque de gel con l1 más r1 al mismo tiempo y ahora viene el décimo segundo paso y aquí debemos activar dos movimientos al mismo tiempo en este paso debemos invocar a los lobos de atreus manteniendo presionado el cuadrado y activar con l1 más r2 el ataque rúnico pesado río de cuchillas y listo ahora has dominado todas las combinaciones de este vídeo así que felicidades y bueno eso sería todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado y si fue así por favor apóyeme con un buen like un comentario y si el vídeo les gustó muchísimo estaría más agradecido aún si pudieran suscribirse y compartir este vídeo con algún amigo o amiga haciendo eso ustedes me ayudan muchísimo ya que me permite seguir trayendo más tutoriales para ustedes en caso de que tengan alguna consulta o que necesitan un tutorial sobre algo en concreto simplemente avísenme en los comentarios sin más que agregar su amigo tm les desea un buen fin de semana y muy buena suerte chao chao